Gracias, señor presidente. Señorías, saludo también a las personas que siguen el debate desde la tribuna, particularmente a los miembros de la plataforma Sí a la Tierra Viva. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias, señorías. Gracias. 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 A la ley y a la voluntad manifiesta del pueblo y la ley de esta ley a la voluntad manifiesta del pueblo el archivo inmediato de los proyectos mineros, pero que el gobierno de Paje no cumple. Porque Paje no cumple. El propio presidente declaró literalmente que estos proyectos no nos convienen porque vienen a destrozarnos el medio ambiente. Estas fueron sus palabras, pero los hechos demuestran que la tramitación sigue adelante. Vemos, además, con preocupación que, ante la debilidad y falta de determinación de este Gobierno, la empresa pirata Quantum, lejos de renunciar a estos proyectos, busca y encuentra nuevos ámbitos para tratar de legitimarse y tomar un mayor impulso para el asalto que tienen planeado a nuestra tierra. Vemos con preocupación, por ejemplo, que el señor Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, haya firmado el pasado 27 de marzo con el empresario Javier Merino, condenado por un delito de uso de información privilegiada y consejero delegado de Quantum, sancionada por realización de actividades clandestinas, un convenio de colaboración con el que se pretende lavar la imagen de la empresa pirata y poner al servicio de sus intereses privados nuestra universidad pública, que debe estar, por el contrario, al servicio del interés general y de las demandas sociales de nuestro pueblo. Vemos también con preocupación que la señora Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, en lugar de velar por un desarrollo sostenible basado en sectores como el turismo, la artesanía, la hostelería, las energías renovables o la misma agricultura, haya constituido, este pasado 5 de junio, en pleno conflicto abierto con la empresa pirata Quantum, una mesa de la minería que proporciona un marco de legitimación favorable a los intereses del lobby minero y de la nueva ola de minería especulativa y depredadora que se cierne sobre Castilla, la península ibérica y toda Europa. El 19 de mayo de 2016, hace más de un año, estas Cortes aprobaron por mayoría absoluta una resolución propuesta por nuestro grupo parlamentario en la que se insta al Gobierno a paralizar los proyectos mineros y archivar aquellos que cuentan ya con un informe negativo de la Confederación Hidrográfica, realizar una evaluación ambiental estratégica y actuar con la mayor transparencia. Esta resolución fue recogida en otra posterior, más amplia, también propuesta por nuestro grupo y aprobada por esta Cámara, el 2 de febrero de 2017. Todos los argumentos jurídicos aportados por la Defensora del Pueblo en los sucesivos informes emitidos sobre esta cuestión fundamentan y respaldan punto por punto la posibilidad y necesidad de cumplir aquella resolución aprobada por estas Cortes. La Defensora del Pueblo dice claramente que sí es preceptiva una evaluación ambiental estratégica porque estamos ante una decisión estratégica de evaluación que necesariamente debe ser previa al otorgamiento de los permisos de investigación y que no se hiciese en su momento no es excusa para que no se haga ahora. Se puede hacer en cualquier momento y están obligados a ello. Dice también que la minería de tierras raras debía haberse incluido en el plan estratégico de minería y no tiene ninguna justificación no haberlo hecho. Ustedes han argumentado que no es obligatorio por ley incluida en ese plan estratégico, pero la Defensora del Pueblo les ha respondido que eso no es congruente ni se sostiene el argumento de que se introduzcan en este plan unos tipos de minería y no otros cuando los permisos de investigación ya habían sido solicitados. Dice también la Defensora del Pueblo que el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana es vinculante y suficiente para denegar los proyectos. Pongan atención, señorías, vinculante y suficiente para denegar los proyectos. Y ese informe negativo existe desde el principio. En el más reciente de los informes, emitido este pasado 25 de mayo, la Defensora del Pueblo indica además que, cito literalmente, puesto que el estudio de impacto ambiental se presentó el 20 de febrero de 2017, el trámite se habría cumplido fuera de plazo, lo cual determinaría, dice la Defensora del Pueblo, el archivo del expediente conforme al artículo 7.4 de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Más aún, incluso en el supuesto de que el estudio de impacto ambiental se hubiese presentado en plazo, aún así, la Defensora del Pueblo establece claramente que, cito de nuevo literalmente, en el trámite de información y consultas previas a la presentación del estudio de impacto ambiental, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado desfavorablemente los tres proyectos de extracción de tierras raras en evaluación ambiental por falta de recursos hídricos e incompatibilidad con el plan hidrológico de la demarcación. Este informe, previsto en el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, tiene carácter preceptivo y vinculante para la Administración autonómica en relación con la existencia de recursos hídricos suficientes, como ya se ha expuesto, dice la Defensora del Pueblo, por esta institución en esta y otras quejas tramitadas, criterio que también es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El carácter preceptivo y vinculante de los informes constituye un motivo suficiente para archivar el expediente de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de las solicitudes de explotación. La Defensora del Pueblo concluye que, cito de nuevo, aunque no ha informado sobre una solución que resulte razonable respecto del problema de la falta de agua, la Administración ha decidido continuar con el procedimiento de evaluación ambiental, por lo que solicita a esta Administración que explique si va a declarar el archivo del expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Es decir, que pese a toda la normativa y la fundamentación jurídica aportada nada menos que por la Defensora del Pueblo, que indica claramente que los expedientes deben archivarse y no debían haberse admitido a trámite desde un inicio, el Gobierno de Emiliano García Páez tomó la decisión política de seguir adelante con su tramitación contra lo establecido por la Defensora del Pueblo, contra el criterio de la Confederación Hidrográfica, contra el clamor unánime de toda la sociedad civil castellano-manchega, contra el mandato reiterado de estas Cortes Regionales en representación del pueblo de Castilla-La Mancha. El órgano sustentivo al que corresponde la tramitación de estos expedientes y su aceptación o rechazo es la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de la que es titular el señor José Luis Cabezas y que forma parte de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de la que es responsable la señora Patricia Franco. En virtud de todo lo que he expuesto anteriormente, desde nuestro grupo parlamentario planteamos en estas Cortes la reprobación de la consejera por su nefasta gestión en relación con los proyectos de minería de tierras raras y por mantener en su puesto al señor Cabezas. Asimismo, instamos al Gobierno regional a cesar al señor Cabezas como Director General de Industria por actuar manifiestamente a favor de los intereses particulares de la empresa Quantum Minería, en lugar de velar por el interés general, y permitir graves irregularidades en la tramitación de los permisos de explotación solicitados por esta empresa. Por último, y sobre todo, como recoge nuestra propuesta de resolución, instamos al Gobierno regional a proceder al archivo inmediato de los expedientes de los proyectos mineros, por existir motivos más que suficientes para ello, en cumplimiento con la legislación vigente y tal como han indicado reiteradamente los sucesivos informes remitidos al respecto por la defensora del pueblo. Le vuelvo a reiterar, señorente, que vaya concluyendo. Ha sobrepasado ampliamente el tiempo asignado. Concluyo. Señorías, no hay otra solución. Se lo advertimos claramente. No lo vamos a permitir. Obedezcan al pueblo, cumplan la ley y archiven de una vez los expedientes de los proyectos mineros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.